Hablar de lo que una persona sabe, comunicar con el deseo de servir. Yo digo en mis seminarios, talleres, que cuando una persona va a hablar en público, entre más ganas tenga de lucirse, más miedo tendrá. Entre más ganas tenga de servir, menos miedo tendrá. Entonces, ¿de qué manera? Y ¿de qué manera en los últimos años, con la llegada de tanta tecnología, tecnología, usted lo sabe y es que anteriormente el profesor era el que poseía el conocimiento y era el que tenía la información porque era el que había estudiado y el que había leído y el que enseñaba. Pero hoy llegan a las clases, y me lo dicen muchos profesores, estudiantes, más actualizados que el profesor a veces. Entonces, a propósito de la llegada de toda esta tecnología, de toda esta información, de todo eso que nos enseña Google, ¿de qué manera tiene que evolucionar el profesor para convertirse en algo también atractivo para el estudiante? Porque los estudiantes también van a estar atentos a lo que usted está diciendo siempre y cuando usted les esté agregando valor, siempre y cuando los esté sorprendiendo y les esté enseñando. Doctor Guillermo Orlando Sierra Sierra, ¿cuáles son sus reflexiones? Yo siempre tengo una idea y es que en la formación profesional, si uno no pone en situación de dilema profesional desde el aula al muchacho, él no va a tener interés. Entonces, no se trata que vayas y hagas… ¿Cómo lo pone en dilema, por ejemplo? Ejemplo, tú vas a formar un ingeniero civil y cuando uno llega a formarse en ingeniería civil, le dan matemáticas 1, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, matemáticas especiales, le dan estática, resistencia de materiales, le dan, le dan, y le dan, y le dan, y le dan contenidos. Y solo cuando está en octavo le dicen, haga un edificio. Yo lo que creo es que uno debe llegar y el primer día de clase le dice a los muchachos, hijo, tienes que hacer un edificio de 15 pisos ubicado en tal sector. ¿Qué va a hacer eso? Que el muchacho cuando va a enfrentar a hacer el edificio dice, en tal sector, entonces, ¿cómo es el piso? Tendrá que estudiar topografía, pero con sentido. Cuando le dice que tiene 15 pisos, dice, ¿cómo va a ser la estructura? Entonces, necesita estática para saber cuáles son los movimientos. Cuando dice, ¿cómo se construye aquí? Aquí se usa ferro concreto. Entonces, ¿qué tan grueso tendrá que ser el hierro? ¿Qué tan amplio tendrá que ser la columna? Y empieza a aprender resistencia de materiales con sentido. O sea, lo que yo digo es que hay que hacer ciertas inversiones en los modelos de creación de aula. Entonces, uno no puede llegar a un aula con un tema abierto, sino es un tema que se acerca a dos o tres proposiciones que son grandes preguntas que está proponiendo el maestro. Y son preguntas que deberían tener un doble carácter, un carácter de orden disciplinar, particular, asociado a la profesión, pero una pregunta de carácter transdisciplinar, que es un sistema de problemas de lo que la sociedad está viviendo. Entonces, tú no puedes hacer una clase de comunicación en la que no hagas una proposición que sea capaz de llevar a los muchachos a decir, analizamos el comportamiento electoral que acaba de suceder en Colombia. Si tú estás afuera de los contextos, pues los muchachos no van a reaccionar adecuadamente. La palabra seducción se usa mucho en el mundo de la educación y yo creo que tiene que ver con esa adherencia del muchacho a construir su aprendizaje, que cuando usted hacía la reflexión sobre sus conferencias, claro, es que el que se lleva a algo, se lo lleva porque lo coloca y lo moviliza. Ahora, la definición más arcaica de aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el tiempo. Y cuando yo hago un cambio, es un cambio de actuación, es un cambio de comprensión, es un cambio de imaginación y esos grandes cambios son lo que uno esperaría. Uno no esperaría que los muchachos simple y llanamente saquen mucho puntaje en una saber pro. Eso es lo de menos. Lo más importante es que su formación les permita colocarse en el mundo empresarial, en el mundo cotidiano y sean capaces de desenvolverse. Y con esos aprendizajes, con esos cambios de quiénes son ellos, sean entonces hombres que formulan, resuelven problemas y son capaces de irse adaptando y modificando su aprendizaje. Porque solo si han aprendido es que uno va a tener una consecuencia real de hacer buena formación en la universidad. Si son ilustrados, no resolvemos. O sea, no es un problema de información, es un problema de actuación, de colocación, tanto como ciudadanos y para mí muy especialmente como sujetos morales. Creo que esa es parte de la ruta. Decía Norberto Vallejo, o dice siempre en un programa que se llama El Club de Lectura, cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo. Yo creo que cuando una persona va a una clase a la universidad no vuelve a ser la misma, siempre y cuando esa clase le resulte interesante. A mí me decía Miguel Ángel Cornejo, a quien entrevisté para uno de mis libros que se llama Líderes que enseñan, en un hotel que se llama Victoria Regia en Bogotá, me decía Miguel Ángel Cornejo que un conferencista con una frase puede cruzar la vida de una persona. Y a mí no me cabe la menor duda en el sentido de que la vida de una persona puede cambiar por una película, por un libro, por una experiencia o incluso por una sola frase. Una sola frase puede cambiar lo que decía Cornejo, le cruza la vida a la persona. Bueno, me acompaña el doctor Jorge Enrique Banegas. ¿Cuáles son sus reflexiones, sus preguntas acá? Ahora sí para el señor rector de la Universidad de Manizales, el doctor Guillermo Orlando Sierra Sierra. La verdad, doctor, que ha sido un gran placer escucharlo. Ha sido un gran placer escucharlo porque, como le digo, aquí con este programa nosotros estamos acompañando a unos oyentes, pero estamos dejándoles una enseñanza y dejándoles enseñanzas. Y a cada quien le pegará una enseñanza distinta. Pero bueno, y lo importante es otra cosa, y es que la comunicación lleve a la acción. Y con toda seguridad que en estas reflexiones hay personas que toman una enseñanza y actúan porque les gustan. Eso es agregar valor, líderes que transformen sociedades, que es lo que proyecta esta gran Universidad de Manizales, 47 años, con acreditación institucional. Tres temas, señor rector. El gran programa de constructores de paz que desde esta universidad se ha gestado, se ha construido en estos 11 años de su gestión transformadora de la universidad en todos los aspectos. La co-creación de ciudad y el tema de la innovación. Esta es una universidad innovadora. Tiene unos programas académicos en todos los tópicos, en sus facultades de ingenierías, de ciencias de la salud, las ciencias humanas y sociales, las ciencias administrativas, contables y económicas. Y en esa temática, doctor, por ejemplo, ustedes tienen una especialización en gerencia, mercadeo y ventas, que no la tiene nadie en Colombia. Son los únicos que incluyen casi nada. El problema central de las empresas que son las ventas. Todos esos contenidos, doctor, porque es que eso es ir al fundamento de las sociedades y a rescatar un país donde se han perdido principios, ética, moral y valores. Esa construcción de paz, de ciudad y esta innovación, el respeto en todo, aquí está. Hay unos doctorados y unas maestrías en los temas ambientales excepcionales, o sea, porque es que ahí es donde está la verdadera aportación de una institución de este carácter y que hoy en 47 años muestran este liderazgo de la Universidad de Manizales. Bueno, nosotros hace muchos años pensamos que era bastante importante reflexionar sobre los asuntos de la paz y no solo los asuntos de las guerras, ¿cierto? Tal vez hace 17 años empezamos a incubar la idea y a desarrollarla y siempre veníamos esperando que los grandes, los más viejos, resolvieran el problema de las guerras para construir paz. Y lo que nos dimos cuenta era que era necesario hacer una siembra distinta y por eso empezamos a hacer un trabajo primero con jóvenes y lo empezamos a llamar jóvenes constructores de paz. Estoy hablando de muchachos de educación media en el departamento. Después de tener la experiencia con jóvenes dijimos, pues bajemos y hablemos con los niños, a ver qué pasa con los niños. Y empezamos a darnos cuenta que los niños y los jóvenes sí tienen una capacidad distintiva de cómo soñar un país distinto, una casa distinta y empezamos a encontrar que en lo cotidiano de cada uno de ellos había esa ruta de construcción y de creación de paz. Obvio, no estamos hablando de una paz de ángeles, sino que estamos hablando de una paz imperfecta. Estamos hablando de una paz en la que hay tensión, pero que hay capacidad de conversación y de resolución de conflictos. Una paz en la que entendamos que tú y yo no tenemos que estar de acuerdo, que nuestro acuerdo es estar en desacuerdo, pero que eso no implica que tengamos que lesionarnos ni agredirnos ni usar ningún artificio ni ningún arma para resolver nuestra conversación. Perdóname, le hago un paréntesis ahí. Y ahí surge algo que sería la regla de oro de la conversación y yo respeto su manera de pensar en cuando no la comparto. O palabras más palabras menos, lo dijo Voltaire, estoy completamente en desacuerdo con lo que usted está diciendo, pero daría hasta mi vida por defender su derecho a decirlo. Yo creo que donde se aplique eso, y luego me reflexiona por favor sobre el particular, yo creo que se ahorrarían tantos problemas. Y otra cosa, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti, más o menos eso. Yo siempre me siento molesto porque cuando mi señora se pone brava conmigo, se pone brava no por lo que yo hago, sino por lo que ella espera que yo haga, ¿cierto? Hay ahí un gran problema, ni siquiera es que nos equivoquemos, sino que cada uno de nosotros empieza a construir la relación con el otro, no por lo que el otro es, sino por la expectativa de lo que yo quiero que el otro sea. Y hay ahí una gran distorsión. Y los niños lo que nos enseñaron en su versión, en su autenticidad, es que esa cosa que llamamos paz imperfecta, sí es posible, y que ellos pueden ir discutir, jugar, simular, y que no tienen que estar enojados con el otro, sino que al contrario, después de una gran discusión, salen cogidos de la mano a ir a tomar el refrigerio. Yo pienso que ahí hay un aprendizaje importante en eso. Eso nos llevó a tener un programa que ha sido muy bien valorado por la OEA, que tuvo premios internacionales sobre ese trabajo de creación y construcción de paz, que yo pienso que termina siendo una semilla, que aquí incluso termina produciéndose algunos libros internos donde nos dimos cuenta que la paz no se hacía solamente en el 2016 porque se firmara un acuerdo y que llegamos a posconflicto. Nosotros siempre decimos posacuerdo porque el conflicto permanece y necesariamente tendrá que estar, porque es que lo humano es conflicto y tensión. Yo creo que eso deberemos mantenerlo, solo que es que no hemos sabido resolverlos. Eso, digamos, lo que llevó a que nuestro jardinero nos dijera un día cualquiera, cuando estaba tan en boga la discusión de paz por allá en el 15 y el 16, entonces me dice, venga, re, ¿por qué hablar tanto que la paz? ¿De qué están hablando? Y entonces yo le digo, no, que el acuerdo, que 60 años de guerra, que las guerrillas, y dice, ah, yo vengo trabajando diario, yo cada que he hecho a bonito aquí estas florecitas, para mí eso es construir paz. Y dijimos, ah, claro, es que el cabezazo que él nos enseña es, cada uno de nosotros tiene cuota parte de creación de paz y tiene que ver con el cómo amamos y desdoblamos eso que estamos haciendo en el día a día. Yo creo que eso es mucho lo que se sucede alrededor de eso. Y eso implica entonces tener una gran consecuencia y es que nosotros entendamos que la universidad no está aparte de sociedad, sino que la universidad está dentro de, que no es un recorte artificial, sino que la universidad internamente contiene todas las tensiones de sociedad, simplemente es un subsistema. Y como subsistema debe actuar en la creación del gran sistema. Y entonces decimos, sí, la universidad no es profiláctica, de guante quirúrgico y de cofia y de gafas, y alejada de todo lo que está pasando, sino es coautora del día a día de una sociedad. Y si nosotros nos entendemos coautores, claro, tenemos que ser responsables que el muchacho que hurta allí en la esquina, que la niña que se comporta bien en el paradero, que la señora que discute aquí en el vecindario también es mi responsabilidad. No es un asunto de que hay unos que somos los buenos y hay otros que son los malos, sino como ahí sí diría Gómez Buendía, todos estamos en el almendrón, todos estamos ciertamente untados de algo de corrupción, de algo de clientelismo, de algo de ambición, de algo que distorsiona ese sentido de humanidad. Y vale la pena que si todos estamos untados, entonces seamos corresponsables de esta sociedad. Mucha gente viene esperando al Mesías que se ve otra vez, y algunos lo pintan de derecha, otros lo pintan de izquierda. Creo que el Mesías no existe, solo existe una posibilidad que nosotros entendamos que la salvación está en cada uno de nosotros cuando construimos el orden necesario para producir la libertad. Solo con orden y libertad produciremos este tipo de sociedad que nosotros ambicionamos. El profesor Mauricio García Villegas, de la Universidad Nacional de Bogotá, muy claramente narra cómo es indispensable que nosotros aprendamos a alejarnos de las extremas derechas, de las extremas izquierdas, y sepamos construir orden para la libertad. Una imagen muy simple, que para mí resuelve eso. Un niño cuando nace, mueve las manos y mueve los pies. Y los mueve perfecto. Si usted mira, los mueve. Cuando el niño empieza a caminar, nosotros decimos, ¡aprendió a caminar! ¿Por qué aprendió a caminar? Porque frenó el movimiento. No porque aprendió a mover, porque ya movía, sino porque frena el movimiento, le pone orden al movimiento. En la medida que le pone orden al movimiento, camina. Y entre mejor orden le ponga, más corre. Orden para la libertad. Solo soy libre en la medida que previamente tengo orden. Por eso esa imagen que la gente narra cotidianamente, el libre desarrollo de la personalidad, es absolutamente equivocada. El psiquismo solo se construye por el límite. Tal vez algunos expertos constitucionalistas querían decir, libre expresión de la personalidad, pero usaron un criterio sociológico para explicar un fenómeno psicológico. Libre desarrollo de la personalidad no existe. Si no hay límite, la personalidad no se desarrolla. Hay libres expresiones, que es otra cosa. Pero están completamente equivocados cuando hacen eso, porque necesitamos límite para ser libres. Necesitamos orden para ser libres. Y eso yo pienso que es fundamental entenderlo en un tipo de sociedad como la nuestra, que se debate entre el exceso del orden, que es eliminación de libertades individuales, o el exceso de libertad, que es libertinaje. Y creo que lo que necesitamos es un punto de equilibrio donde haya una libertad consecuencia del orden. A mí me decía una niña en Alemania, estuve visitando a una hermana mía que vive en un pueblo en las afueras de Hamburgo que se llama Kiebisrei, que traduce como líneas de pájaros. Porque hay mucho pájaro que se para en las cuerdas de la luz y eso parece que es una línea de pájaros. Entonces me llevo, la fui a visitar y me presentó para ella una amiga alemana, una joven, y me dijo estoy muy cansada en Alemania. Y le dije, ¿por qué dijo? Porque es que aquí lo que no es prohibido es obligatorio. Y que ella se quería ir como para otro lugar, lo que no es prohibido es obligatorio. Oígame, yo acostumbro en este programa ir leyendo la hoja de vida del personaje y a irle formulando preguntas. Y aquí con el doctor Guillermo Orlando Sierra, hasta ahora he leído un párrafo de la hoja de vida y ya estamos en 45 minutos de programa, pero en una conversación que ha sido realmente extraordinaria. Y surgen muchas reflexiones y muchos pensamientos en la medida en que escuchamos al doctor Guillermo Orlando y al doctor Jorge Enrique. A propósito de, qué interesante esa reflexión en el sentido de que su esposa se pone brava, no por lo que usted haga, sino por lo que ella espera que usted haga que usted no hizo. El otro leí una definición de saco que me encantó. Decía que saco, el saco es una prenda que la mamá le pone al niño cuando ella tiene frío. Que eso es lo que es un saco. Señor rector de la universidad, claro, señor rector, eso no lo vamos a dejar ahí de lado. Señor rector de la Universidad de Manizales, doctor Guillermo Orlando, Sierra Sierra. Bueno, enseñanzas de doña Alba. Enseñanzas que marcan. Yo digo que una persona que es capaz de escribir un libro es un genio. Entonces yo digo, yo he escrito doce, yo no soy un genio de nada, porque yo he escrito, son libros técnicos. Cuando se refieren a que el que escribe un libro es un genio, es ese que es capaz de escribir una novela, que tenga una trascendencia en el mundo, una trayectoria en el tiempo, que sea universal. Entonces, hay lecciones que a uno le dejan los padres o los profesores que se le quedan por siempre. Es decir, son lecciones casi que vienen de un genio porque permanecen en uno. Enseñanzas o reflexiones que perduran en usted de lo que hizo doña Alba. Tengo dos imágenes. Una primera es una situación que ella vivió cuando era niña, que se la enseñaron a ella y eso nos lo enseñó a nosotros. Y estaba ella, ella tenía diez hermanos y dos hermanas, eran poquitos en la casa. La abuela estaba sirviendo el almuerzo para la patota, entonces era un comedor gigante, y cuando empezó a repartir las carnes, uno de los tíos Iván se quedó mirando la carne del que estaba al lado. Y entonces empieza a decir, oíste, pero esta no está como más grande que la mía. La abuela apenas se dio cuenta de eso, se fue para la cocina y en una batea de madera trajo toda la carne que había cocida, se la puso ahí y le dijo, hágame el favor y se la come. En lenguaje paisa es la palabra angurria, y es, ninguno de nosotros está satisfecho con lo que está satisfecho. No quiere decir no tener ambición, quiere decir cómo construir la sensación de plenitud, qué es lo que te hace pleno. Hay un cierto mensaje en sociedad de consumo, hay una cierta ideación contemporánea que nos está diciendo, nunca estés satisfecho con lo que has construido, con lo que has logrado, con lo que has obtenido, sino siempre juega la ambición. Pero, lastimosamente, nuestra ambición no es del servicio, nuestra ambición no es de la construcción solidaria, nuestra ambición no es de ponerme en el lugar del otro y de soñar un espacio distinto, sino es una ambición solipsista, aislada, que niega al resto del mundo, donde el ombligo del mundo soy yo. Solo yo con yo se resuelve en términos del desarrollo. Yo pienso que esa es una imagen que siempre la tengo presente. La converso aquí con todos los que hacemos esta universidad, con profesores, con administrativos, con estudiantes, porque nosotros somos insaciables. Cuando compramos el primer carrito Zinca, queríamos el Renault 4. Cuando teníamos el 4, queríamos el 12. Con el 12, queríamos el 18. Después nos bajamos para el 19. Y siempre hemos jugado a querer tener un otro. Eso yo pienso que distorsiona el sentido de construcción. Y por eso, la lección fuerte de la abuela, cuando le lleva la batea de carne, le dice, cómaselo todo, le está diciendo, mi hijo, así no se resuelve la vida. La vida se resuelve con la plenitud de simplemente saciarme. El tío creo que se demoró hora y media, pero le tocó, porque mi abuela era algo brava, dice mi mamá. Esa es una imagen que yo mantengo y ahí está presente en la manera en como yo valoro la vida. Y hay otra imagen de mi mamá que tiene que ver con mi abuelo. Como tenía tantos hijos, ellos vivían en una finca en Andes, en Andes, Antioquia, en el suroeste. Entonces salían de la finca, iban a estudiar, pero mi abuelo estaba en la finca y si los muchachos tenían libre, estaban ayudándole al abuelo en la finca. Entonces, se imagina uno con 10 obreros. Es una delicia, ¿cierto? Pero había un tío que no se quedaba en la finca, sino que se iba para el pueblo y le gustaba jugar carticas, le gustaba tomar traguito. Hice por ahí para sitios anodinos. Y el sábado, pues, el abuelo iba por la tarde con su carrielito y empezaba a pagar trabajadores y después de que pagaba trabajadores llegaban los muchachos y a cada uno le daba su cuota aparte, ¿cierto? Una partecita ahí por el apoyo. A veces que estaban en vacaciones les pagaba igual como un jornalero, ¿cierto? Y llegaba el tío enrumbado y le daba plata. Entonces, los tíos se sentían como bastante incómodos, pues, como así. Entonces, como que se envalentonaron algún día y conversaron y conversaron los nueve que había ahí y entonces delegaron al hermano mayor para que fuera y le dijera ¿qué pasaba? Entonces, le decía, ¿apá, qué pasa, pues? Entonces, ¿qué pasó, mijo? Dice, papi, nosotros estamos toda la semana trabajando. Nos tallamos, mírenos las manos. Tenemos las manos iguales que las de un trabajador. Y usted nos da la plata, pero también le da plata a Neno, sabiendo que Neno no trabajó. Y entonces, le dice, mijo, ¿y usted le hace falta el desayuno? No, no, pues, aquí en la casa me lo dan almuercito. No. No, tiene dónde dormir. Esa platica a él le hace más falta porque a él nadie le está dando nada allá en el pueblo. Saber colocarse en el zapato del otro es muy difícil en esa experiencia particular del otro y entender que el otro puede recomponer su ruta si yo soy capaz de valorarlo y entregar lo que allí él está requiriendo. Es muy fácil que uno quiera que la vida se parezca a lo que yo quiero. No va a lo que la vida es. Y creo que el abuelo lo que enseña es eso. Hay asuntos y maneras distintas de colocarse en la vida. Mi tío terminó siendo un hombre igual de bueno que al resto de los hermanos. Una ruta distinta. No todos tenemos la misma ruta. Por eso yo a veces digo, claro, hay que generar promoción social, pero la única ruta no es la educación. Es una de las rutas. Así como hay muchas otras que nos abren puertas para seguir construyendo ese escenario de futuro. Decía el maestro Pedro H. Morales que profesional no es el que va a la universidad, sino el que profesa su oficio. Es decir, el que lo prefiere y el que lo hace bien. El que hace cosas extraordinarias que es ponerle extras a lo ordinario. Pues cómo les parece que se nos agotó el tiempo. Sus reflexiones finales, doctor Jorge Enrique Banegas y sus reflexiones finales de despedida. Tenemos un par de minutos para cada uno. Doctor Guillermo Orlando Sierra. Reflexiones finales, doctor Jorge Enrique. Volver a la esencia es el gran mensaje hoy en Líderes que enseñan de un líder que ha construido en la Universidad de Manizales un modelo de proyección no sólo nacional y un ejemplo, sino internacional. Eso de un lado. Lo otro es que desde la niñez, desde el hogar se fundamenta la paz de un país y la escolaridad y las universidades. Doctor Sierra y al hilo de todo lo que ha sido este diálogo ameno en Radio Red de RCN en Líderes que enseñan con Germán Díaz Sosa y la dirección, hay algo fundamental en todo esto, que las universidades, menos contenidos, más formación, menos votar y votar una catarata de temas y conocimientos que en Google están todos y más formación, en valores, para que esta Colombia se transforme. porque la sociedad precisamente está enferma y es lo mejor para toda esta juventud, no se adapten a una sociedad tan enferma como está esta. Transformémosla y las universidades son el pilar de ello y me honra siendo de la tierra, estando aquí, donde hoy se hacen también las conferencias, presentaciones eficaces de alto impacto con Germán Díaz Sosa y nuestra presencia en el tour de la comunicación con humanidad, que llegó al lugar donde teníamos que estar, a la Universidad de Marisales y todas estas reflexiones monumentales, es más Germán, con tu anuencia, esto es para hacer otro programa con este hombre. Pero por supuesto, sus reflexiones finales, su despedida y finalmente también en qué está trabajando la universidad, ¿qué es lo que más le gusta a usted como rector de lo que está haciendo la universidad? Despedida del doctor Guillermo Orlando, Sierra Sierra. Yo creo que el principio es humanidad y el fin es humanidad. A veces nos desviamos de los caminos y esos desvíos tienen que ver con la falta de capacidad de mirar hacia adentro, de la falta de introspección y me parece que si ganamos en introspección vamos a ganar en reconocimiento del otro. Creo que tenemos que también entender que el fin de la mediación de la educación es hacer que nosotros tengamos herramientas para construir con el otro, para aceptar al otro y configurar sociedades en las que sintamos y actuemos como coautores. Yo a veces discuto y digo quisiera llegar a ser modernos y la gente se eriza porque la gente ya dice no es que somos postmodernos. Yo digo ojalá algún día seamos modernos entendiendo que somos autores de realidad, se nos olvida que somos autores y coautores de la realidad que vivimos. Creemos que hay un otro que siempre lo crea y que todo lo resuelve. Y finalmente cuando pienso universidad no soy capaz de pensarla solo y aislado sino tengo un pensar de universidad que es la co-creación que los maestros, que los administrativos, que los estudiantes y graduados hacen de esta universidad y es una universidad que aprende a dudar permanentemente, es una parte del horizonte. Lo segundo es una universidad que cree que las grandes tendencias están en una gran formación para la democracia, una radicalización de la democracia que así como adentro la universidad se sucede tiene que sucederse en nuestro país. Segundo, somos una universidad convencida de la necesidad de valorar todos los asuntos del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Cuando nosotros creamos nuestros programas de maestría y nuestro programa de doctorado lo que estamos diciendo hay una ruta crítica que nosotros tenemos que asumir para la generación de riqueza y redistribución de riqueza en el equilibrio de esa generación de riqueza y respeto del medio ambiente. Creo que lo hemos olvidado de manera significativa en nuestro país y tenemos que ser muy consecuentes con eso y somos también unos convencidos que la mediación de la educación sí es la ruta de promoción social. Esta universidad tú recordarás que hace 47 años cuando se crea se crea porque aquí no había cómo estudiar. los trabajadores no tenían dónde estudiar y se crea una universidad comillas nocturna para trabajadores creada por trabajadores. Esta universidad ni siquiera fue una universidad de garaje no teníamos garaje todo era prestado las tizas eran prestadas no teníamos nada y de la nada hoy le decimos a Manizales hoy le decimos a Colombia hoy le decimos al mundo si se puede así como en el partido de los once caldas con el boca cuando fuimos a los penaltis que el estadio dijo si se puede y pudo nosotros le decimos a Manizales y al mundo si se puede ser autor de una versión distinta y alternativa de la universidad de una universidad que sea co-creada con estudiantes profesores que hoy los graduados puedan decir soy como soy gracias a esa historia al empeño yo a veces digo que los que crearon la universidad eran suficientemente cabeciduros porque las condiciones no estaban para crear universidades pero a pesar de eso persistieron fueron automotivados y alcanzaron entonces a ser productores de esta historia que hoy entregamos con lo que tú señalabas ahora con asuntos de certificaciones ISO con acreditación institucional con acreditación de programas pero con muchos sueños con mucha ambición de que si podemos ser coautores de un país en el que todos quepamos perfecto excelente que hayan sido cabeciduros y que hayan persistido dice un colega nuestro que se llama Joaquín de Posada cualquier cosa que valga la pena hacer en la vida vale la pena hacerla mal hasta cuando aprenda a hacerla bien pero sin prisa y sin pausa y que y nos recuerda otra cosa es que las ideas de nada valen sin la acción bueno muchas gracias al doctor Guillermo Orlando Sierra Sierra rector de la Universidad de Manizales al doctor Jorge Enrique Vanegas agradecimiento a don Mauricio Amador en la parte técnica a Jacob Roballo asesor espiritual y de contenidos de este programa en la dirección y conducción Germán Díaz Sosa mi correo electrónico conferencista Germán Díaz arroba hotmail punto com whatsapp tres veintidós dos dieciocho siete cinco seis siete esto es líderes que enseñan chau chau